¿Quién habla? Hola. Buenos días. Buenos días. Sé que es muy temprano, pero no pude dormir en toda la noche. ¿Y no quieres que yo duerma? ¿Mijal? Un minuto, Pelina. Puede entrar. Buenos días, querida. Ven a desayunar. Hablo por teléfono. Perdón. ¿Hola? Nada, era Víter. Llamándome a desayunar. ¿Burant? ¡No me estoy escapando de nadie! Buenos días. ¿Vamos a desayunar? Solo dame un minuto. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Escucha, esta relación no va a ninguna parte. Es una situación tan poco clara que ya empezó a molestarme. Solo quiero que me digas una cosa, Beglu. ¿Qué somos? No te entiendo. ¿Pero qué diablos quieres que te diga a esta hora? ¡No estoy cambiando el tema! ¡Pregunta lo que quieras! ¿Despertamos a Beglu? ¿Está bien? ¡No! ¡Ya no te aguanto! ¡Déjame en paz! ¡No le pertenezco a nadie! ¡Déjame tranquilo! ¿Está bien? ¡Entonces todo se acabó! Ven hoy mismo a buscar todas tus cosas. ¡Tira todo a la basura! ¡A la basura! ¡No quiero mis cosas! Eres tan cruel. No quiero verte, Beglu. ¡Qué bien! ¿Qué pasó? ¿Acabas de terminar con el IF? Déjame solo, Burant. Está bien. Toma tu ducha rápido, que tenemos que desayunar todos juntos. Me encantaría que vinieras. ¡Nijal! No te preocupes. Entonces nos veremos mañana en la escuela. Adiós, amiga. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Viter bajó? Sí, bajó. Ven a buscarnos para desayunar. ¿Vamos? Está siendo amable por lo que pasó anoche. Oh, no sabes lo que pasó. Acabo de saber que Beglu y el IF terminaron. ¿Y cómo te enteraste de eso? Lo oí cuando gritaba por teléfono. ¡Ellos terminaron! Esa mujer no era adecuada para Beglu, de todos modos. Yo siento lástima por ella. ¡Vamos! ¡Nos están inspirando! No soporto ver a esa bruja. También va a estar en la mesa. Estoy muy molesta con Fatma. No puedo disimular mi odio. ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. No nos vimos anoche. Sí, llegamos demasiado tarde. La felicito por el nacimiento. Gracias, señorita Denise. Ah, ¿y el bebé cómo está? Es tan pequeñito y tierno. Ay, debe ser muy lindo. ¿Sí? Lindo. Muchas gracias. De nada, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones, señora. Que Dios bendiga al niño que nació. Muchas gracias. ¿Cómo estás, abuela? No vuelvas a llamarme así. ¿Acaso no eres abuela? Tal vez él te llame abue. Si lo hace, lo estangulo. Siento escalofríos de solo hablar de ello. Ya habló con la señora Peikar. ¿Cómo están ellos? Están felices. Ah, qué bien. Veo que otra vez lleva los aretes. Son muy hermosos. Creo que jamás voy a quitarmelos. Me alegra que le haya gustado. Realmente le queda muy bien. ¿Y los chicos no van a bajar? Yo los llamé, pero no sé. Vendrán en un momento. Habitación 304. Peikar Onal. Gracias. ¿Le enviaste flores? Buenos días. Buenos días, gruñona. Espero que estés bien, ya que terminaste con el if. ¿Qué bocota tienes? No sabía que era un secreto. De verdad, lo siento. Te llevaré a mi juego de baloncesto hoy para que me perdones. Olvídalo, no estoy de humor para baloncesto. ¿Y qué tal el cine? Ojalá yo tuviera que ir a alguna parte para no tener que ver la cara de Fatma. Los pasteles están listos. Hija mía, sírvelos mientras aún están calientes. Así se disfrutan mejor. Yo estoy atrasada. Espero que no empiecen a gritar. ¿Dónde está el jugo? Por favor, no digas eso. A nosotras nunca el señor Hernán nos ha gritado. ¿Trajiste el perejil que te pedí? Sí, aquí está. Ahora, por favor, dame huevos y queso. Suleiman hará sus fabulosos omelettes. Por favor. ¿Cuándo es tu día libre, Betir? No tengo un día fijo. Puedo pedir permiso cada vez que lo necesite. Hoy es domingo. Pide permiso y hagamos algo juntos. Disculpa, pero tengo otros planes. Si el señor Suleiman nos deja, hoy llevaré a Samilé y a Nesina al cine. Ay, eso me gustaría mucho. ¿Quieres ir, Samilé? Por supuesto que sí. Me gustaría mucho. ¿Papá? Yo no tengo ninguna objeción, querida. Si Shadyasté puede hacer todo, claro que pueden ir. Primero dejaremos todo listo. Claro. No te dejaremos nada pendiente. Ah, este es un momento especial. Ah, pero después de que terminemos de atender a los señores. Está bien, mamá. No hay prisa, ¿verdad, Beshir? No. Saldremos cuando ustedes me lo pidan. Gracias. Muchas gracias. El bebé es diminuto. Es una cosa tan pequeña. No parecía que Péker estaba embarazada. No me sorprende. Pero los bebés que nacen antes crecen rápidamente. Es cierto. Se puede ver a simple vista, es evidente. Llegaron los pasteles domingueros del señor Suleiman. Así va a ser imposible no engordar. Usted siempre se ve muy bien. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo observo a tu hermana. Mi hija que nos hizo vivir momentos hermosos. Y anoche me hizo sentir muy orgulloso. Estuviste realmente espléndida, cariño. Me hiciste muy feliz. Y te lo agradezco mucho. Parecía iluminada por una estrella. Para mí fue excelente. Nijal, debido a todo lo que sucedió anoche, entiendo que estés molesta conmigo. No. Pero obviamente no quería que pasara un escándalo como ese. Olvidémoslo. Nadie quería algo así. Bueno, ¿y qué nombre le pondrán al bebé? No sé qué han pensado. Feridun. Feridun será el nombre del bebé. ¿Cómo mi abuelo? Así es. El niño llevará el nombre de mi padre. No digas eso, por favor. Tendrá el nombre que su madre y su padre quieran. Baker estará de acuerdo. ¿Qué pasará si los padres de Nihat insisten en que lleve otro nombre? Esa gente no tiene derecho a opinar, ni siquiera abrir su boca. No. 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 Gracias por ver el video.